Música Hoy hablamos de brujitas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En estos especiales de otoño, spooky, Halloween, no sé cuándo estaré subiendo esto, pero da igual, da igual porque las brujas siempre son bien, da igual que sea septiembre, que enero, que junio, hay que leer a las brujas. Y nada, hace un par de años hice un vídeo sobre libros de no ficción sobre brujas que quería leer. Desde entonces hasta ahora no he avanzado con los libros de no ficción, aunque sí que he adquirido alguno, ¿vale? Pero sí que me he puesto un poco las pilas en cuanto a libros de ficción. Entonces os vengo a hablar de los libros de ficción que he leído desde entonces. Yo creo que todos los que os traigo aquí no los había leído cuando hice ese vídeo, pero bueno, por si acaso a lo mejor alguno he colado. Pero la mayoría son bastante recientes. Diez libros sobre brujitas. Empezamos con una bruja amable porque la mayoría de los libros que os voy a enseñar son brujas oscuras, tormentosas, atormentadas, con sus cosas buenas, con sus cosas malas, pero bueno, que bien las muchachas no lo pasan, ¿vale? Pero vamos a empezar con un libro más cosy, más bonito, con brujas adorables, ¿vale? Y os traigo La mansión embrujada de Marie Stewart. Tengo que deciros que yo cuando adquirí este libro, que lo conseguí de segunda mano, junto con otro de la autora que es de gatetes, que a ver si lo leo. En mi mente, ¿vale? Yo pensé que esto iba a ir de casas encantadas. La mansión embrujada, ¿vale? Pues no, embrujada de bruja, de brujería, ¿vale? Y es una historia súper cosy, súper bonita, a gustito, de una bruja que se tiene que mudar a un pueblito, a una casa y ahí pues hace una nueva vida, aprende cosas, conoce a gente nueva y es un lugar feliz, ya os digo. Así que, pues si queréis leer brujas, pero no queréis adentraros en una historia oscura, la mansión embrujada. Sigo con otra historia de brujas que también es súper otoñal, que bueno, aquí sí hay cosas oscuras, pero bueno, es más amable, por así decirlo, entre comillas, ¿vale? De conjuros y otras penas de Angela Slater. Tengo muy pendiente leer las otras antologías de la autora, ¿vale? Pero bueno, aquí pues es una novela corta en la que vamos a conocer a Paciencia, que es una bruja que después vamos a ver en las antologías de relatos. Y bueno, pues claro, yo solo conozco a Paciencia de este libro y a mí este libro me pareció muy cosy, aunque no es todo feliz, happy flower, ni mucho menos, ¿vale? Pero me pareció algo más amable de las otras historias de las que os voy a hablar, ¿vale? Pero sí, claro, tiene sus cosas turbias, ¿vale? Es un cuento oscuro, ¿vale? Sobre brujitas. Así que si no habéis leído nada de Angela Slater, leedlo. Pero seguramente las que me estéis viendo ya habréis leído a la autora y seguramente más que yo. Así que pues no os va a venir de nuevas este libro. Sigo con unas brujas peculiares. Porque de primeras, la historia podría parecer que no es de esta temática, porque son unas brujas que en ningún momento se dice que son brujas, pero son brujas, ¿vale? Se podría confundir con que tienen unos poderes más tirando a místicos. No sé cómo decirlo, ¿vale? Pero vamos, que para mí son brujas, brujas, pirujas. Un halcón en el bosque de Carrie Laven, editado por la Biblioteca de Carfas. Por cierto, no había dicho que estés de Dormevela, pero bueno, se ve, ¿no? Con esta portagaza que lleva. Bueno, aquí pues vamos a encontrarnos con dos hermanas que se reencuentran después de mucho tiempo. Dos hermanas pues que, bueno, han estado separadas por cosas, circunstancias de la vida. Pero que siempre han tenido un poder dentro de ellas, un poder de absorber energía de los demás, de leer las mentes. Por eso os digo que no las llaman brujas, pero obviamente brujas, porque no hay hechizos como tal, pero tienen poderes mágicos de brujas, ¿vale? Y es una novela bastante turbia y inquietante con dos protagonistas que tela, o sea, majas no son, ¿vale? Estas chicas no son majas. Además, quiero recordar que la historia estaba toda contada desde la perspectiva de una de ellas, entonces es un poco un narrador poco fiable. Te fías o no con lo que tú quieras creerte. Y es muy, muy recomendable y para esta época es brutal la ambientación que tiene. Sigo con una de mis novelas favoritas sobre brujas y fantasmas y casas encantadas que he leído en los últimos años. Ya sé que es una novela que habéis visto por todos los lados. Ha sido un boom. La están publicando en un montón de idiomas. De hecho, esta novela está seleccionada para un premio en Estados Unidos. No me acuerdo del nombre. Pero es la primera, no sé si es la primera, pero esta es la única española que está en esa lista de candidatos. Y se está hablando de Carcoma de Laila Martínez. Carcoma de Laila Martínez es todo lo que está bien para una historia rural de conciencia de clase, ¿vale? O sea, todo bien en esta historia. Me flipa, me flipa cómo está escrita, me flipa todo lo que quiere contar la autora. Pero para mí esta novela es un 10 redondo, ¿vale? Entonces, pues no tengo nada más que decir. Me parece una maravilla y me encanta toda la temática de la historia. Y un sí, un 10, verigües, fandango. Soy muy vieja, ya lo sé. Sigo con otra historia de la que os he hablado. No sé, ya no recuerdo si en otro vídeo. No, ha sido en podcast. He hablado de esta novela en el podcast de Historias del Caos. En la especial que hemos hecho sobre historias Spocky, ¿vale? Y ahí os recomendaba El año de las brujas de Alexis Henderson. Esta novela en teoría es la primera de una trilogía, ¿vale? Pero realmente la historia en sí cierra bien. De momento creo que no han traducido ninguna más. Pero si no lo tradujeran perfectamente podría pasar como una historia autoconclusiva. Sin problema. Yo de hecho me enteré de que iba a ser una trilogía después de haberla leído pensando que era una novela autoconclusiva. Así que si queréis adentraros en ella y decís Ah, pero es una trilogía y no han publicado nada. No os preocupéis, de verdad. Cierra perfectamente. No es un cierre-cierre en plan fueron felices y comieron perdices, ¿no? Pero ya me entendéis. Que sin problema. Y bueno, pues aquí también vamos a encontrarnos una historia bastante turbia, ¿vale? Bastante, porque hay cosas chungas de hecho. Hice una reseña para el Patreon de esta novela. Y estoy pensando en publicarla en abierto porque me gustó como quedó la reseña. Y pues si queréis saber un poco más de esta historia y mi opinión o si la habéis leído o no. Dejádmelo en los comentarios y si os parece bien subo la reseña solo de esta historia. Y así ya cierro aquí, no cuento más y os dejo con la intriga. Una de las novelas que más miedo me ha dado de los últimos años ha sido El morador de Daría Piezark. Esta historia me hizo tener pesadillas. Cosa que solo me pasa excepcionalmente con alguna película, ¿vale? Brutal. Brutal la ambientación. Cómo la autora te mete hasta adentro. O sea, te coge así de aquí de la pechera, te hace así, te mete dentro del libro y tú estás ahí con los personajes pasándolo realmente mal, ¿vale? Mira, se me ponen los pelos de punta solo de recordar algunas escenas. Y aquí, bueno, aquí la historia es amplia. Toca varios palos. Pero aquí hay una bruja, una bruja, piruja, muy bruja, ¿vale? Y es de estas que da miedito, de verdad, ¿vale? Así que 200% recomendado. Pero ya os digo que si sois lectoras que tenéis miedo, yo personalmente no os lo recomiendo porque a mí me asustó. Es verdad que el miedo es muy ambiguo y muy tal, pero a mí realmente me asustó. Y yo no soy de asustarme con los libros. Así que... Chachi. Otra historia que me flipó muchísimo. Que la verdad es que fui con unas expectativas normales porque, pues bueno, con las brujas me pasa que hay algún libro que leo sobre el tema y no me acaba de convencer. Entonces voy un poco de puntillas. Pero, bueno, fui así con las expectativas de bajas y fue un disfrute total de novela. Me recuerda un poco la estructura a otra novela que leí que no me gustó y esta me enamoró totalmente. Plumas y consuelda, ¿vale? O sea, si queréis una historia de brujas ambientada en un bosque, entre un bosque y una población ahí todo muy oscuro, muy cerrado, muy dramático, ¿vale? Muy perturbador. Plumas y consuelda, ¿vale? Un 10. Quiero leer más de esta autora porque me gustó muchísimo, muchísimo. Sigo con una novela leída recientemente que me ha enamorado, ¿vale? Que aquí también vamos a encontrar una bruja primigenia pero la historia se va a contar en la actualidad y vamos a ver esos, todas, unas generaciones, ¿no? Los antepasados, los descendientes, todo lo que puede traer una maldición y unos sucesos terribles. Bueno, una maravilla. La invitada de Jennifer McMahon, ¿vale? Ya os hablé, no sé si habré subido este antes o después del Grab Up en los que os hablo más de esta historia. Pero es una novela que me habían recomendado por muchos sitios. Nelly, Silver también lo han leído. Nelly creo que hace un poco más de tiempo pero Silver lo he leído recientemente y la encantó. Y cada vez que escuchaba que alguien leía el libro y le gustaba era como... Quiero leerlo, ¿vale? Y ya me daba un poco de palo por la extensión pero realmente lo devoras, ¿vale? O sea, lo devoras esta novela. La he disfrutado muchísimo y se va a mi top de mejores lecturas de este año 2024. Sigo con Brujas de Comic y os vengo a recomendar Grito Nocturno de Borja González. Aquí estas brujas son unas brujas más modernas que se entremezcla su historia con brujas del pasado. Y es una cosa preciosísima. Me encantan las obras de Borja González. Me encanta cómo escribe a las protagonistas. Me encanta la estética, el dibujo que tiene. Es que me parece una auténtica maravillosa. Viviría en sus páginas. De verdad os lo digo. Viviría en sus páginas. O sea, es mi mierda total. Nada más que decir, o sea, leer a Borja González. Tiene otros dos, ¿vale? Se supone que es una trilogía, una serie. Sí que hay guiños y cosas, ¿vale? Si los lees seguidos pues te vas a enterar más de todo. Pero lo puedes leer a otro conclusivo, yo creo. Y yo, de los tres, es que me gustan mucho los tres. Pero Gritos Nocturnos es muy chuli, chuli, pirubli. Y hay un personaje que se llama Laura. Y para terminar, un libro que en ese vídeo que hice sobre libros de brujas que quería leer, hablé de él. Lo que pasa es que en ese vídeo, por lo que yo había leído en la sinopsis, comenté que eran historias de no ficción, pero no. Son historias de ficción. De hecho, la propia autora, Esther Healy, Esther Healy es la ilustradora y Gemma Camblor es la escritora, ¿vale? Pues la propia Esther Healy me escribió, me hizo muchísima ilusión porque amo mucho su trabajo. La hermana de Esther Healy y ella me escribieron para decirme que la sinopsis no estaba bien explicada y que realmente son historias de ficción, ¿vale? Después me lo leí y lo amé profundamente. Es una maravilla lo que han hecho tanto con las historias como las ilustraciones que las acompañan, ¿vale? Creo que es un tándem de 10. Son un tándem de 10 estas dos. Y mira, es que me acuerdo de esto, de esta historia y se me ponen los pelos de punta. ¿Cómo se llamaba esta? El canto del hielo. Buah, bruta. Mira, en serio. O sea, me parece una brutalidad de antología de relatos ilustrados. De verdad. Si conocéis a alguien que le gustan las brujas y queréis regalarle algo y sabéis que no tiene esto, o sea, no falláis con esto, no falláis. O sea, ¿qué es más precioso que una antología ilustrada de brujas, sobre historias de brujas? O sea, si no lo tuviera, me encantaría que me lo hubiesen regalado, pero ya me lo hubiesen regalado. Bueno, hasta aquí mi recomendación de 10 libros sobre brujas. Dejadme en los comentarios cuáles son vuestros libros favoritos sobre brujas que quiero apuntar todos los libros que me digáis para leerlos algún día. Porque la bruja no se nace, no, la bruja no se nace, se hace. Aquí en este aquelarre. Todas tenemos aquelarres. Vivan los aquelarres. Bueno, estoy empezando a desvariar. Dejadme en los comentarios vuestras recomendaciones y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.